Hola a todos y bienvenidas a nuestro canal. En este video te mostraré cómo cambiar el plan de Movistar de manera fácil y rápida. ¿Estás listo para aprender? Entonces sigue estos simples pasos. Paso número 1. Acceso a la plataforma de Movistar. Para cambiar el plan de Movistar, accede a la plataforma de Movistar, ya sea a través de la página web o la aplicación móvil. Paso número 2. Busca la opción de cambio de planes. Una vez dentro de la plataforma, busca la opción cambio de plan o modificar el plan para acceder a las diferentes opciones disponibles para cambiar tu plan actual. Paso número 3. Selecciona el nuevo plan que deseas contratar. Explora los diferentes planes disponibles y selecciona el plan que se ajuste mejor a tus necesidades. Puedes elegir entre planes con más datos, minutos o servicios adicionales. Paso número 4. Confirma el cambio y finaliza el proceso. Sigue las instrucciones que te indique la plataforma para confirmar el cambio de plan. Una vez completado el proceso, recibirás una notificación confirmando la activación del nuevo plan en tu cuenta. Y listo, ahora has cambiado de plan en Movistar y puedes disfrutar de los beneficios del nuevo plan seleccionado. Suscríbete al canal para más consejos útiles sobre servicios móviles y tecnología.